Estás perdiendo relaciones, estás perdiendo comunicarte mejor con tus seres queridos, con tus clientes, con tu socio, por tu inteligencia emocional. La inteligencia emocional es algo clave y si no mejoras, si no ves formas de practicarla, de utilizarla, esos hábitos se van a ir en contra tuyo, no te van a dejar mejorar, no vas a poder. Déjame que te dé algunos ejemplos prácticos de la inteligencia emocional, la importancia que hoy tiene. Hoy en día, acá en Estados Unidos, todo el mundo, en todas las empresas, todos los ejecutivos, trabajan y saben cómo fortalecer el tema de la inteligencia emocional. ¿Por qué? Porque si no lo haces, tu rendimiento en la parte laboral va a decaer. Tu rendimiento en la parte deportiva va a decaer. Y voy a decir que la parte deportiva es totalmente. La inteligencia emocional nos ayuda a desarrollarnos en la parte deportiva. En la parte educativa, el hecho de que estés viendo este video, es porque sos un líder, porque sos una persona que está buscando aprender, está buscando progresar más. Todo líder. No hay líder que no sepa negociar, ¿no? Pero hay muchos negociadores que no les interesa ser líderes. No les interesa, pero son muy buenos negociadores. Entonces, busca eso. Y uno de los secretos del negociador es la inteligencia emocional. Dijeme te cuento una historia personal, ¿no? Algo personal para ver si conectamos, para ver si te das cuenta por qué te lo digo. Muchos momentos en que uno está con mucho estrés, que descubrimos ciertos problemas en esta negociación y tenemos que replantearnos. Y eso genera estrés. Y después, soy padre. Entonces, hay momentos en que uno dice, oh, por Dios, ¿viste? Que termine el día, pero vos querés que termine el día, pero esto tiene que ser hecho. Y antes, yo no me daba cuenta de que yo tengo que celebrar. Tengo que agradecer. Tengo que agradecer las cosas que tengo, lo que estoy haciendo. Que tengo la posibilidad de estar en un video y hablando con vos directamente, aunque a lo mejor no me conozcas, pero me estás conociendo. Y yo te estoy conociendo. Te estoy conociendo a cientos y cientos de hispanos a través de todo este YouTube, ¿no? Y te invito a que te suscribas al canal nuestro o te suscribas al Masterclass. Los Masterclass que hacemos todos los martes. ¿Por qué? Porque eso trae gloria, trae alegría. ¿No es cierto? Nos trae un poder de conexión impresionante. Yo antes, con todo ese estrés, no me daba el lujo, no me daba el momento mío. Te agarrar y decir, bueno, estoy estresado. Como que me daba miedo decir, estoy estresado, tengo demasiadas cosas. ¿Por qué con todo esto no puedo ser feliz? ¿No? Hasta que empecé a descubrir, empecé a estudiar mucho más. Y empecé a descubrir el tema de la inteligencia emocional. Y hay pequeños ejercicios como agarrar, y eso es lo que quiero compartir con vos, agarrar un cuaderno y agarrar y escribir 10 minutos, 20 minutos. Escribir, bueno, esas ideas negativas que tengo, ¿de dónde vienen? ¿Y por qué? ¿Son realmente verdad esas ideas negativas? ¿O son un poco que nuestra cabeza enseguida está tratando de pensar lo peor que puede llegar a pasar? Entonces, cuando uno lo escribe, cuando uno se da cuenta, cuando uno tiene ese tiempo, esos 10, 20 minutos con uno mismo, uno se empieza a descubrir que eso no es tan así. Tengo más para agradecer que para esto. Entonces, uno empieza a detallar y uno empieza a decir, bueno, entonces, con respecto a esto, puede ser, entonces, ¿qué puedo hacer para mejorar esto? Uno anota y uno ve, y también los movimientos y los pensamientos positivos. ¿Y por qué son tan buenos? ¿Y por qué esto? ¿Y cómo tengo que agradecer de mis hijos? Y tener ese diario, tener ese momento conmigo mismo, todas las mañanas, ¿no es cierto? Antes de ir al gimnasio, antes de ponerme a hacer ejercicio. Tengo que agradecer y ese mismo agradecimiento te da más energía. Y me hace centrar, me hace ver mi norte, que es lo que yo quiero hacer. Me hace tener más credibilidad enmigo mismo. Que la credibilidad más importante es la tuya. No es que el otro te crea, es que vos te creas. Que vos no dudes. Porque si vos dudas, el otro va a encontrar la forma de descubrir por qué vos dudas. Eso es lo primero. La segunda práctica, el segundo hábito que te recomiendo, y te voy a invitar a que veas otro video, pero déjame que te diga esta, vamos a mover tres, es escuchar activamente. ¿Estás escuchando para contestar o estás escuchando para entender? ¿Estás escuchando para comprender? ¿Estás escuchando para aplicar la empatía que hace falta en toda negociación? Hay veces que yo digo, mira, este tema es muy interesante. Déjame que yo escuche, déjame que te haga preguntas. Pero no me hagas preguntas porque todavía no estoy listo, no estoy como en la sintonía para realmente poder comentar en esto. ¿Te parece bien? Y eso conecta, y eso va a hablar. Y es más, hay temas hoy en día que lo hago. Y te invito a que lo practiques. Te invito porque te da esa energía. Y tenemos que escuchar activamente. Escuchar nos da la posibilidad de crear. Escuchar nos da la posibilidad de entender. Escuchar nos da la posibilidad de la sinergia. Escuchar nos da la posibilidad de ver otras cosas que no estamos viendo. Por el hecho de que le tenemos que prestar atención al otro. Y eso es algo que no lo hacemos por el otro, lo hacemos por nosotros. No te olvides. Hacelo por vos. Para vos mejorar. Para vos mejorar en eso. Si yo te digo a vos, vamos a jugar a las cartas. Pero hay una sola condición cuando jugamos las cartas. Y me decís, ¿cuál es la condición? Que yo te voy a mirar las cartas. No te voy a decir, no, vamos a jugar a las cartas. Pero yo te miro las cartas y vos no me podés mirar las cartas a mí. En la negociación, el que escucha es el que le mira las cartas al otro. Acordate de eso, no te olvides. Y suscríbete al canal y estate en el canal. Y prepárate. Está la hoja acá abajo, el link este. Para prepararte en la negociación. Es muy importante. Son las 10 preguntas más importantes que hay para prepararse en toda negociación. Preparate y te veo los martes, los días martes. El tercer punto que quiero decirte, que quiero invitarte. Lee. Tené ese espacio para contigo. Yo empecé a tener el espacio conmigo, pero era sagrado. Y es sagrado. Yo leo un libro por semana. Es sagrado. Máximo son ocho horas. Entonces vamos a decir, ¿no tenés ocho horas para ser mejor persona? Obviamente, sé muy selectivo en lo que lees. Entonces, por ejemplo, ¿has leído mi libro? Nunca temas negociados. Salió ahora en octubre. Vale la pena. Es la parte psicológica, la parte comunicacional, la parte de negociación, elementos. Todos estos elementos de inteligencia emocional con esto, todo eso está acá. Y te digo autores y te digo cómo lo encuentro. Y vas a poder participar de un montón de otros eventos que estamos haciendo con el libro. Así que te invito. ¿Por qué? Porque necesitas el tiempo tuyo. Entonces, acordate de estas tres cosas. Tu diario personal. Escucha activamente. Fíjate que empezar a escuchar. Y lee un libro. Lee todos los meses. Lee. Ponete eso. Ponete como objetivo, como misión de leer algo. De leer algo que sea bueno. Que sea algo que tenga, que te motive. Que te ayude a crecer. Que te ayude a superarte. Que te distraiga. Pero que estés en crecimiento. ¿Por qué? Porque todo esto nos hace ser. Mejores en la parte laboral. Mejores en la parte deportiva. Y mejores en la parte educativa. El simple hecho de entender, de generar estos hábitos todos los días. Te va a ayudar a obtener esos resultados. Que muchas veces vemos y envidiamos en otra gente. Pero sí se puede. Mucha gente me preguntaba a mí. Eh, bueno, pero. Sí, ¿cómo te fuiste a Estados Unidos? Bueno, vos tuviste suerte. No, bueno, pero. Eso, eso parece imposible. No. Todo parece imposible el primer día. Yo te doy una regla. Empezá a escribir tus emociones todos los días. Y permitite a vos mismo saltearte un día. Nunca dos. Mira qué simple que es. Mira qué simple. Permitite saltearte un día. Nunca dos. Eso es lo que yo me permito. Yo me permito saltearme un día, pero nunca dos. Entonces, pero un día que están las cosas de loco. Estoy con esto, con otro. Y me salteo un día, pero no me salteo el segundo. Ya el segundo. No, 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 no. Entonces, lo primero en mi lista para mañana está esto. Lo mismo para escuchar. Escuchar. ¿No es cierto? No te permitas la falta de escuchar activamente en dos negociaciones. Y lo mismo con el libro. No te permitas fracasar en que por lo menos cada 15 días, cada 20 días, tienes que leer un libro. Te das cuenta y haces y bueno, basta. Compro ya el libro y lo busco. Porque si vos compras un libro, 20 dólares, como este. ¿Sabes lo que vale a la larga? Porque 20 dólares y que te haga ganar mil, dos mil, diez mil, veinte mil dólares al año, es un buen negocio. Hay mucha gente que es muy inteligente ahorrando centavos y muy tonta perdiendo el dólar. No hay que ahorrar el centavo y perder el dólar. Hay que ganar el dólar y el centavo se ahorra solo. Nos estamos viendo. Vamos a ver el negociador y su inteligencia emocional. Está acá este video. Quiero que discutamos. Y acá abajo tenés los links para que te suscribas al canal y para también que te suscribas al Masterclass. Porque es a través de Zoom. Fantástico. Hay más de 400 ejecutivos de todas partes del mundo que nos siguen. Y todos los martes, las 6 de la tarde, hora de acá, nos estamos reuniendo. Nos vemos, el negociador y su inteligencia emocional. Gracias.